de la Universidad Tecnológica de Tabasco de Centro formaron largas filas para poder cobrar el apoyo de 10 mil pesos, que en su mayoría es utilizado para la reparación de las viviendas y pintura. Para vigilar y poner orden en la entrega de estos apoyos, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permanecen instalados en los alrededores de la UT. El pago de los 10 mil pesos inició primeramente con los adultos mayores, seguido de los discapacitados y posteriormente los más jóvenes. El pago a los damnificados por las inundaciones se realizó de manera ordenada y sin incidente que lamentaran. 150 mil apoyos a igual número de familias, es decir, faltan como 70 mil de entregar. Hoy y mañana se termina. Todas las familias que se inundaron, sus viviendas fueron inundadas, tanto en Tabasco como en Chiapas. Posteriormente, y ya vamos a iniciar, inicia la entrega de enseres domésticos. Pero como se va a entregar un paquete de enseres domésticos a cada vivienda, estamos hablando de 230 mil, no hay en producción, no hay en las fábricas, el número de estufas que se requieren, el número de refrigeradores. Entonces, vamos a entregar por parte los electrodomésticos. Primero van a ser 100 mil hasta marzo, pasando las elecciones, porque no se pueden entregar víveres, despensas, electrodomésticos, nada. Antes de las elecciones, pasando ya se entrega el resto, a todas las viviendas. Están ayudándonos los fabricantes de electrodomésticos. Y se pudo comprar los refrigeradores, las estufas, los sartenes, todo lo que se está adquiriendo en el extranjero, pero se decidió hacer la compra aquí para apoyar a las fábricas, a las empresas nacionales. Está mejor porque ya no hay debido, sino directamente está el Comitán Primera, Colonia de Madras, bastante, toda la casa, como 50 centímetros entre la casa. Cargados con los paquetes de enseres domésticos que serán entregados a quienes resultaron afectados por las inundaciones y fueron censados por la Secretaría de Bienestar, desde la mañana de este lunes, camiones del Ejército Mexicano salieron del Parque Tabasco, con destino al municipio de Macuspana. En este municipio inició la entrega de apoyo con enseres y en cada uno de los autobuses se pudo observar que cargaban con aparatos electrodomésticos y colchones, los cuales forman parte del kit que la Secretaría de Bienestar entregará a los afectados por las inundaciones. El kit completo por beneficiado consiste en una estufa, un refrigerador, un colchón, sartenes, un ventilador y una licuadora. Paquete que será entregado directamente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la de Bienestar. Como se ha venido realizando desde el pasado 21 de diciembre, elementos de la Fuerza de Apoyo en casos de desastre del Ejército Mexicano continúan entregando paquetes de enseres domésticos enviados por el gobierno federal al municipio de Macuspana, por lo que el domingo acudieron a la ranchería Álvaro Obregón, mientras que el sábado llegaron a la colonia obrera del mismo municipio. En dichas acciones participan más de mil elementos, atendiendo a los habitantes que sufrieron pérdidas materiales a causa de las pasadas inundaciones. Este paquete es entregado a las personas en la puerta de sus viviendas, que fueron censados por los servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar. Mil por ciento que es mucho que mejor porque así apoyo directamente a la persona dañada y para no generar como otras ocasiones de que pues hasta personas de que no lo requieren se apoyaban y cosas de que pues ahora lo estoy viendo que es un poco justo pues a como va. La Secretaría de la Defensa Nacional señala que para la entrega de paquetes de enseres los requisitos son contar con el sello de censo en la vivienda, presentar el talón de beneficiario de la orden de pago y una identificación oficial. Pues llegamos a las seis de la mañana. ¿De qué comunidad viene usted? De la ranchería Nacleto Canabal Primera. Sí, bueno, en mi casa llegó hasta por aquí más o menos, llegó el agua. Sí, hasta la rodilla llegó. Porque como pues todo fue de parte del dren, igual que se llenó, pues eso fue lo que nos afectó a nosotros. Pues nada más lo que fue mi refrigerador y la cama que se dañó pues por el agua. Pues porque es un poquito más rápido. Sí. Gracias.